Durante la sesión municipal del Marte, los regidores aprobaron una moción que presentó la Alcaldía sobre la inseguridad que se tiene en los parques como El Central, en San Isidro de El General, Palmares y Barrio Las Américas. La presencia constante de personas en situación de calle y el aumento de delitos hizo que acordaran solicitarle a la Fuerza Pública mayor presencia de efectivos en esos lugares. Pero en este caso le estamos pidiendo a la Fuerza Pública que se sume al esfuerzo que debe también hacer la municipalidad para poder recuperar todos estos espacios para nuestros ciudadanos y que también las autoridades encargadas de velar por el cuido de estas personas indigentes que también tomen su responsabilidad y traten de hacer su mayor esfuerzo para retirarlos también de las calles. Ya más bien es un espacio donde no se puede ir a sentar tranquilamente a los pollitos esos que hay ahí, a las banquitas, ¿verdad? Ya no se puede porque pareciera como que ha sido tomado por otras personas, ¿verdad? Y entonces esa tranquilidad que teníamos de llevar a nuestros hijos, de llevar a los chiquillos a dar una vuelta por ahí o en fin, a sentarse uno un ratito hasta comerse un helado, ya eso se perdió aquí. Es bastante difícil transitar en las noches por el querido San Isidro de General, el parque, algunos sitios aquí alrededor y es bastante ya difícil. Esto es debido a la descomposición social que se da no solo en Pérez y León, sino en todo el país. Entonces yo pienso que esta moción es un llamado a la atención a la Fuerza Pública y a la gente que nos puede ayudar a controlar eso. Entonces, de parte de nuestro distrito es una petición y ojalá que lo puedan acoger esta moción para bien de todos, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que eso no resulta suficiente. Creo que aquí mucha gente ya ha insistido en la necesidad de la creación de una policía municipal, ir más allá y no delegarle solo ese trabajo a Fuerza Pública que uno sabe cómo está delimitado en materia de recursos humanos y recursos vehículos y otros. Al respecto, consultamos a la Fuerza Pública que reconoce sobre el problema que se tiene en esos espacios públicos. Un problema que tenemos principalmente en lo que es el centro de San Isidro, hay que tomar en cuenta que eso es un trabajo que no solamente involucra a Fuerza Pública, es un tema que involucra a la municipalidad, podría involucrar a Pani, ¿verdad? Porque hay algunos que son menores, involucra a las demás instituciones. Hay que realizar un trabajo fuerte en conjunto para poder colaborar en esta parte, cada uno en su competencia, poder dar o aportar un granito de arena. Sí tenemos una cantidad considerable en lo que es el centro de San Isidro, que sí hemos tenido o mantenido reuniones a nivel de municipalidad. Ahora con el nuevo modelo de gestión policial de la Fuerza Pública, una de las líneas de acción es el abordaje de estas personas. No es un tema de ponerlos a caminar, como se dice popularmente, porque esa no es la solución. O sea, hay un antes, algo que nos está generando, que es lo que tenemos que abordarlos en conjunto. ¿Cuál es la opinión de la ciudadanía al respecto? Sí, sí, eso es lógico, porque a veces ya anda uno aquí que no anda confiado, ¿verdad? Porque ya eso, la policía a veces ni aparece, la verdad que eso es así, porque ya ellos los que andan ganando es nada más el sueldo, y a ellos les interesa eso y a veces no cubren a las necesidades que hay. ¿Considera que hay inseguridad acá en el parque? Sí, claro, claro. ¿Qué ha visto? Bueno, yo he visto gente aquí que le han robado cosas y a veces ni aparece la seguridad, la guardia. Sí, sí, y la verdad que eso deberían de actuar como diferente, ¿verdad? El día hay muchachas de Dios de todo, se ve aquí. ¿Como qué? ¿Para mencionar? No, 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 te tienen más o menos una idea. ¿Personas ingiriendo licor, drogas? Claro, claro, claro que sí. Todo eso se ve y se sabe. ¿Qué llamado haría usted a las autoridades? ¿Perdón? ¿Qué llamado haría a las autoridades usted sobre esta inseguridad? Un día ahí es que tal vez ellos no tengan tanta la culpabilidad, tal vez ellos estarán en otras zonas que son más... Bueno, tengo como 10 minutos de estar aquí, no he visto ahorita nada. Sería mentira, sería mentirosa decirle que sí he visto algo. Pero sí dice que sí hay muchos delincuentes aquí en Pérez Celedón también. Estamos en eso, que ojalá que en todo el país hagan algo, porque siempre andamos inseguras, porque hay que andar escondiendo todo, porque si no los roban, nos asaltan. Tanto el gobierno local como los vecinos solicitan una mayor presencia policial. Gracias. 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 Gracias.